futbolista del mundo. Muy bien, pues tenemos ahí el pendiente, mi nombre es David, gracias como siempre. Carlos, un gusto. Gracias a David Borges con la información de Qatar 2022. Vamos a Punto de Acuerdo con César Hernández. Adelante, César, buenas noches. ¿Qué tal amigos de TVB Noticias? Espero que se encuentren bastante, bastante bien. Yo soy César Hernández y esta es su sección Punto de Acuerdo. En el marco de la Copa Mundial de la FIFA, cuya sede es en Qatar, hemos visto una gran cantidad de noticias que a más de uno nos ha dejado perplejos respecto a la vida democrática en aquel país que prácticamente es inexistente, así como de los derechos humanos, de las mujeres y de la comunidad LGBT. Este mundial en particular ha sido uno de los más criticados de la historia, ya que se está llevando en un país que prácticamente no se practica el fútbol, así como de los presuntos actos de corrupción por parte de la FIFA, los cuales fueron evidenciados en el año 2020 en donde el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a tres representantes de la FIFA de recibir dinero para que votaran a favor de Qatar como sede mundialista o la muerte de 6.500 obreros inmigrantes que elaboraban 18 horas al día bajo temperaturas de 50 grados centígrados en la construcción de los estadios mundialistas, esto según números del diario británico The Guardian. Esta es la primera vez que se celebra una copa del mundo en un país islámico y el choque de culturas ha sido enorme y las violaciones a los derechos humanos cada vez más evidentes, ya que en Qatar la homosexualidad es un delito, pudiendo sufrir una condena de hasta 7 años de cárcel si tú tienes relaciones sexuales con una persona de tu mismo sexo dentro del territorio qatarí. Otro ejemplo es el papel de la mujer en este país, ya que aún siguen bajo el sistema de tutela masculina, por lo que deben de pedir permiso a sus guardianes, que en este caso son sus padres, su esposo, sus hermanos, para las decisiones más importantes de su vida como lo son casarse, viajar, estudiar o estudiar en el extranjero o incluso recibir atención médica. Si eres mujer en Qatar, no puedes rehusarte a tener relaciones sexuales con tu esposo. Esperemos que ahora, en el mundo, ya que el mundo tiene los ojos puestos en Qatar pueda comenzar a ver una evolución positiva en ese país, en donde respeten los derechos humanos, los de la comunidad LGBT y los derechos de las mujeres. Como siempre, ustedes tienen la mejor opinión. Yo soy César Hernández y esta es su sección, punto de acuerdo. Volvemos al estudio contigo, Carlos.